Aplausos, Leones Negros, Santa María, miren, cobran el chamaco, anda muy flojo, que se vean los ánimos, Cachanito, Cachanito, su tiro largo, no pasamos únicos, varios equipos también se cometieron en eso, Gabriel, un pase, Cachanito, suerte para ambos equipos, es para que les echen ganas, se muestran en su juego, tiro de circo, Listo, ya estamos aquí, pues se siente, se tira. Luis Enrique, sorprende el portero, buscaba el negro, y Gabriel ahí, intentó, pero reiteramos, les recordamos el marcador, 1 a 0 a favor de Leones Negros. Lo último, da inicio y da el pitazo y ejecuta el número 6, el refuerzo de Cafetaneros, el disparo, buscaba sorprender al arquero. Ya colocada una barrera, buscan, desvía esa pelota, al amigo Gato va a ejecutar un largo saque, busca José Luis, prolonga, ahí sigue José Luis, y por poco. José Luis, más abajo, no tan alto, que me llegan a los pies, sigue el número 7 de Cafetaneros, se quita uno, va por el segundo, toca con Carlitos, Carlitos disputa, ahí. ¡Qué parado! Aldair, Aldair, no puede conectar con esa pelota, recupera, sigue José Luis, y al travesaño. Y al travesaño, recupera el profesor de Cafetaneros, intenta hacer el, la prolongación, y tiempo y final, tiempo y final. Gracias, Leones Negros Gracias Sabía yo que iban a ganar Gracias, gracias Por el apoyo A los camaradas de Miramar Se les agradece Les recordamos Les Dejamos los micrófonos Y el resultado fue 1 a 0 a favor de Leones Negros Un partido muy cerrado, mira de río Como siempre suelen ser Los partidos acá del cerro Nos vemos, gracias